Willy, me preguntan esto. Apliqué hace un mes al ajuste con I-220A y fecha de corte. A los 28 días me aprobaron el permiso de trabajo bajo la categoría de residencia. ¿Es algo bueno o es lo normal para después cerrar el caso administrativamente? Algo bueno. Y debes someter esa misma aplicación, la debes someter a la corte. Porque el 220A con fecha de corte solamente el juez tiene jurisdicción para tu residencia. Willy, ¿qué está pasando con los I-220A? Sé que tenías un juicio por ahí también. En relación con el... Bueno, le trajeron la residencia al cliente mío. El gobierno está apelando. Y si el INE lo contesta ahora, lo pone ahí como respuesta, el INE te va a contestar que la mayoría de los casos que ella está enviando, el INE está encargada de mandar los casos de 220A en segunda casilla sin corte. Te va a decir que la mayoría de ellos han sido aprobados por correo sin entrevista. Willy, los que te aprobaron y los que te han aprobado son los que no han tenido fecha de corte, ¿verdad? Correcto, que no aparecen en el sistema de corte. Ok. ¿Por qué? Volvemos siempre a esa explicación para que la gente entienda. ¿Por qué aprueban los que no tienen fecha de corte? ¿En qué jurisdicción caen? Si no tienen fecha de corte, USIS tiene la jurisdicción. ¿Por qué los aprueban? No tengo idea. Yo quisiera que fueran consistentes en aprobarlos todos, pero la mayoría los han aprobado sin entrevista. Algunos mandan a pedir información sobre la entrada y no creo que en este momento tenemos ninguno que ha sido negado recién. Willy, y evidentemente, cuando ya hay... Pero ahí, como está el INE escuchando y manteniendo el reglo de esta conversación, esta presentación, ella puede entrar otra vez y decirte cuántos han negado, si han negado alguno, y cuántos han aprobado, qué porcentes han aprobado por correo. Estaré mirando aquí a ver si le contesta el León. Willy, ¿cuál sería el mejor consejo para el parol PWA de 60 días que dice 212D5, pero también el IWI? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, IWI para mí es mortal, porque IWI significa entrada sin inspección. PWA, yo puedo argumentar que te inspeccionaron y que es imposible que después de una inspección no te hayan admitido. Y el argumento es más fuerte. Pero IWI, IWI, es lo que daban antes del 97, y era el que habías entrado sin inspección. Mortal para el ajuste cubano. Como si uno te ha explicado varias veces, el ajuste cubano requiere una inspección y después una entrada. Dice el AINE, aprobado más de un 60%. ¿Viste para eso? Menos mal que él nos está atendiendo. Yumaris, interesante este caso. Entré ilegal y tengo parol de 60 días, pero tenía una reclamación pendiente de F2A. Si contrato un abogado, ¿puedo continuarla? No. Una vez que tú entraste ilegal a los Estados Unidos, has perdido tu oportunidad de la reclamación tuya. Porque si tú tienes que ver, esa reclamación se tiene que hacer a un consulado, porque entraste ilegal. Entonces, si tú entraste ilegal para 220A o con un parol, te vas a legalizar aquí. Yo no tomaría el riesgo de irme a un consulado y pedir un perdón para entrar ilegal a los Estados Unidos. Un riesgo muy grande. Willy, y evidentemente es un riesgo donde ningún abogado te puede defender. ¿Por qué? No, tú vas al consulado, tú vas al consulado. El consul tiene jurisdicción completa y tiene la habilidad o tiene la flexibilidad de decidir si te lo va a dar o no te lo va a dar. Y yo no tomo ese riesgo con los clientes míos. Ricardo Silvera, ¿en qué parte del parol sale el eWi? Hasta ahora yo no he visto el eWi. El PWA sale en la parte que se ve el parol y dice PWA México. Dice JD de New Star, entré con i220, apliqué para permiso de trabajo, USCI, me pidió información adicional como i94 o parol. ¿Qué debo hacer? Fue un error aplicar con la i220A solamente. La i220A nunca te va a dar permiso de trabajo. USCI está pidiendo lo correcto, evidencia del parol tuyo de entrada. Y como no la tiene, te la van a negar. Por eso es que es tan importante con la i220A pedir asilo político lo más rápido posible. Porque una vez que tú pides el asilo político, Renón lo empieza a correr. 150 días si no estás en corte, 180 días si estás en corte, entonces puedes solicitar permiso de trabajo. i220A sola no te da permiso de trabajo. No lo hagan, voten el dinero. Dice Brian Rodríguez, fui con i220A a la oficina del social. Curiosamente en el formulario que hay que llenar, el personal te dice que en la quinta pregunta marques la casilla de extranjero admitido legalmente sin permiso de trabajo. Ok, el seguro social tiene que seguir las instrucciones de ellos. Pero no tiene nada que ver con una corte migratoria. No tiene que ver nada con inmigración desde el punto de vista de residencia o entrada para residencia ni por corte. Dice Lester González, hola Daniel, con los papeles de la frontera ¿se puede viajar en avión dentro del país? Sí, mientras estén vigentes. Dice Junior, hola, ¿me puedes decir la aplicación para aplicar para el permiso de trabajo? La i765. Dice Josie, ¿qué puedo hacer con el i385, Willy? Es que eso no es una forma de entrada. Es solamente de la forma que te pusieron en libertad bajo palabras o lo que sea. No es el formulario 220A, no es un parón, no es el i94. Dice Robert, con i385 tienes y debes solicitar asilo político lo más rápido posible. Tengo mi primera cita para la corte. ¿Necesitaría abogado en esa y qué podría pasar ese día, Willy? Mira, Robert, yo siempre creo que es buena idea ir desde un principio con abogado. ¿Por qué? Porque si tú estás con una 220A y el reloj está caminando y no ha caminado 180 días y tú pides una prórroga para buscar abogado, pides una prórroga para presentar al asilo, el reloj para. Y se convierte en un trabajo muy difícil obtener un permiso de trabajo. Yo te diría a ti que lo más importante para la primera corte es primero tener tu asilo listo y segundo ir con un representante legal. Willy, dice aquí Jorge Falcón, tenía parola y apliqué para la residencia y me piden ahora pruebas de que llevo un año en este país. ¿Por qué pasa eso? Bueno, a veces te pueden, tienen el derecho de asegurarse que tú no has salido del país. Usualmente, cuando me piden eso, yo mando evidencia de alquiler, evidencia de la licencia de conducir, pagos que se han hecho. Trato de buscar la evidencia más fuerte que la persona tenga que está viviendo el año completo en los Estados Unidos. Otra de las preguntas, si tengo parol 212-D5-PWA-México y fecha de corte para el 2024, ¿cómo sería el proceso al año y un día? ¿Tengo que pelear el asilo? Número uno, yo, tú someterías al asilo. Número dos, al año y el día, someto también a la residencia y depende de quién sea el juez si va a escuchar a la residencia o no más que va a escuchar al asilo. Yo tuve una corte por la mañana hoy con un juez y el juez en realidad favorece la idea de la residencia, pero a la misma vez me pidió y ya yo lo había presentado que tuviéramos en la alternativa el asilo presentado. Entonces, mi fecha de corte final con él es ahora en enero del 2024 y en esa fecha va a decidir la residencia y va a decidir el asilo. Dice DHQ, Imperio de Libertad, ¿puede USCIS denegar el ajuste? Imperio, me gusta eso, Second Headquarters Imperio, está bueno el nombre ese. ¿Puede denegar el ajuste bajo la ley de ajuste cubano si la persona está en corte con cita para el 2024? Sí, la persona tiene I-94. Si está en la segunda casilla, USCIS no tiene jurisdicción, en la corte tiene jurisdicción y es tu responsabilidad someter tu aplicación de residencia a la corte. Aunque tenga parol, si es la segunda casilla, solamente el juez tiene jurisdicción. De una vez más, si estás en la segunda casilla, estás en corte, solamente el juez tiene jurisdicción para tu residencia. Si lo que debes hacer, una de dos cosas, una es someter una moción al juez para que termine el caso y lo cierren y continúe con USCIS o lo que yo hago usualmente, dependiendo de quién es el juez, pido que el juez tome jurisdicción y me dé la residencia en corte. Willy, dice WA, Willy, tengo parol de un año y me dieron el permiso de trabajo por la categoría C-11, pero se me demoró en llegar y se me vence en octubre. ¿Lo puedo renovar? ¿Tengo que esperar aplicar al ajuste cubano para renovarlo? Yo te diría a ti que es más eficiente aplicar al ajuste cubano y hacerlo como con tu residencia?